hay dos tipos de comunicación pasando a la misma vez cuando estamos hablando con alguien pensamos que todo lo que decimos aquí por la boca pensamos que eso es lo que es y chuleta acá también está pasando una segunda comunicación tiene esta y tiene esta lado está pasando a la vez ok esta no la escuchamos está la sentimos la palpamos quizás la escuchamos con el sonido y eso es importante entender los sonidos la energía la frecuencia de la persona qué pasa acá arriba cuando transforma transmitimos por aquí a nosotros nos cuesta entender muchas cosas y no es que la persona sea mala ni nada es que nos cuesta entender muchas cosas es normal entonces tenemos que captar esto y captar esto porque acá quizás la misma persona se está engañando acá la persona puede estar revuelta y también nosotros cuando hablamos acá así que también hablemos acá desde aquí el pecho cerquita al corazón clarito podemos tener mucho más información y ayudar a la persona en lo que realmente necesita porque para entender tu punto mejor mi primer libro tu código personal te vas a entender tanto encontrar las respuestas que son tuyas entenderte a ti para poder mejorar y ayudar a los otros a mejorar tu código personal puntocom o mi whatsapp directo escríbeme te amo guapa ¡Gracias!